y bueno muchachos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal chicos espero que hayan tenido un excelente fin de semana bueno 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 les deseo excelente semana vamos a arrancar con este con wolf vamos a ver qué pecs vamos a ver cómo nos va contra esta gente saber vale dos de play y dos de pc muchos cerdos voy a cargar los cerdos primero porque luego estos cuestan encontrarlos vaya no encuentro fallas en su lógica o los mata la escuadra o no sé qué pasa pero hay otra cosa cuando los matan no sólo este podemos hacer es abrir el mapa y podemos saber dónde están esos símbolos de cerdo vaya dato perturbador si es que la escuadra militar los ha matado de hecho hay aún cerdo se me saque la escuadra viene bajando vamos a tratar de mejorar con el arco vamos a tratar de mejorar con el arco ya va uno no llega tenemos que hacer carros más ¡Ale, ale! Vamos por los cerditos que teníamos ¡No salta el huevo! ¡No salta el huevo! ¡Porque no puedo hacer nada bien! ¡Maldita sea! ¡No salta el culiado! O sea, no puede llegar Y te aseguro que viene detrás de mí el Dante ¡Hue puta! ¿Pero qué pasa? ¡Qué oscuro esto! ¡No se ve nada! Vamos a ver si nos podemos curar acá Porque creo que viene Dante detrás de nosotros Ahí hay un cerdo Vamos a curarnos con el cerdo Vamos a ver si tenemos chance ¡Cúmetos los babosos! ¡Oye, tranquilo viejo! ¿Si ven allá? ¡No se ve nada! No lo puede agarrar No lo puede agarrar A ver Vale, vale Nos podemos curar No sé dónde tenemos Todas las putas hulechas Vale, las que están acá abajo No llega, no llega No llega, no llega SQL No ll moons Es confidence Claro, ahí está Cuán, no llene Lo mirare Uhuh Uh está N periods Use la Sí Y 還 Bien Si ac Salm Paso antes ¿La Calle Vamos a curarnos Yo no pensé que fuera a dar la granada ahí ¿Por qué tengo malditos dobles saltos, brother? ¡Caman! ¡Ya basta, Freezer! ¡Qué coño está pasando ahí! Todos se murieron, fin Ya se murieron Ah, casi nos reventa la máscara Qué desesperación, en serio Perdóname, pero Hay momentos de desesperación Acabla para allá Vamos a ver si nos da tiempo de agarrarlo ¿Dónde crees que tú vas? No le lo reclamamos a todos Vale, chicos, a ver si hacemos directo hoy A ver si hacemos directo hoy Vale Nos vemos hasta el próximo video directo, chicos ¡Se cuidan! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!